Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy es Jueves Santo, es un Jueves especial, no es un Jueves como cualquiera, es el Jueves de la Historia, el Jueves de la Vida. ¿Por qué? Estamos dentro de la Semana Santa, y dentro de la Semana Santa, este triduo que se llama Jueves, Viernes, mañana y pasado mañana, sábado, es lo más importante de esta Semana Santa, el Triduo Pascual, que se llama, el Triduo de la Pascua. Y eso es lo que estamos celebrando nosotros, hoy comenzamos con este Jueves Santo, ¿Qué celebra la Iglesia? ¿Qué celebramos nosotros en este Jueves Santo? Bueno, celebramos las cosas que nos regaló Jesús en la Última Cena. Primero celebramos la Última Cena, ¿no? Celebramos lo que Jesús nos regala en esa Última Cena. ¿Y cuáles son los tres regalos que nos hace Jesús? La Eucaristía, el sacerdocio, el sacerdote, y el mandamiento del amor. Las tres cosas que hoy celebramos. Entonces, la Eucaristía, que es el alimento donde Jesús se quedó para siempre, en el pan y en el vino, sentado con sus discípulos a la mesa, sentado en el altar, dijo Jesús, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomen y beban, esto es mi sangre. Esa primera misa que celebró Jesús en un Jueves Santo, en la Última Cena, como le llamamos con sus discípulos. Hoy celebramos esa Última Cena de Jesús, con estos regalos que Él nos da. La Eucaristía, el primero, que es el alimento. ¿Y dónde encontramos ese alimento? En la celebración de la misa. Ahí los cristianos, debidamente preparados, tenemos que acercarnos cada domingo para celebrar la Eucaristía, para celebrar la misa. El regalo que Dios nos hizo, aquel primer Jueves Santo, de la vida y de la historia. El otro regalo es el orden sagrado, el sacerdocio. Aquel hombre que puede consagrar ese pan y ese vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Hagan esto, dice Jesús, hagan esto en conmemoración mía, en memoria mía. Él le manda a sus discípulos. De ahí viene la sucesión a través de los discípulos, los obispos, sacerdotes, que celebramos la Eucaristía cada día, cada domingo, donde se reúne el pueblo de Dios, se reúne la comunidad cristiana, se reúne la parroquia, se reúnen todos para celebrar con alegría la fiesta del pan de la vida, el sacerdocio. Así que demos gracias por nuestro ministerio sacerdotal. Demos gracias por lo que hace el Señor a través de nuestro ministerio. Como dice la carta a los hebreos en la Biblia, que todo sacerdote es tomado de entre la gente para interceder por los pecados de la gente, dice, porque Él mismo está envuelto en esos pecados. Bueno, rezamos por nosotros, por nuestros sacerdotes, por los sacerdotes amigos que conocemos, los que pasaron por este salto, los que pasaron, los que estuvieron, y los que ya están junto al Señor en el cielo. Rezamos por todo ese ministerio sacerdotal. Y el mandamiento del amor, ¿no? Amense como... Este es el nuevo mandamiento, dice Jesús. Esto es lo nuevo que yo le dejo. Que es un resumen, no es que inventó otro, es un resumen de toda la Biblia, de toda la Sagrada Escritura. Amense como yo los he amado a ustedes. Como Él nos amó a nosotros. Y como nos amó Jesús a nosotros, hasta el extremo, hasta dar la vida. Entonces, hoy jueves, celebramos la institución de la Eucaristía, la primera misa, celebramos el orden sagrado, el ministerio sacerdotal, instituido por Jesús, y celebramos el regalo del mandamiento nuevo, el mandamiento del amor. Mañana viernes, que ese es el día del amor, el día de la pasión, el día en que Cristo da la vida por amor por nosotros. Es el día del amor. No es un día de duelo, es un día de contemplación, de mirar, de estar, de contemplar esa cruz, donde Jesús sabemos que al tercer día resucitará. Por lo tanto, mañana viernes, tenemos dos celebraciones. Acá en San Pablo, a las cuatro de la tarde, la celebración de la cruz. Y a la noche de mañana viernes, a las veintiuna, todos vamos a hacer ese recorrido de la cruz, el camino de la cruz, ese camino de la cruz. El vía crucis, saliendo desde la parroquia Nuestra Señora de Pompeya, viniendo por calle Defensa, Buenos Aires, hasta San Pablo. Mañana viernes, entonces, cuatro de la tarde, la celebración de la cruz acá. Y a las veintiuna horas, el vía crucis saliendo desde la parroquia de Nuestra Señora de Pompeya. Y el sábado a la noche, tenemos la gran vigilia, la liturgia de las liturgias, las fiestas de las fiestas. El sábado, la vigilia de la Pascua, celebramos la resurrección de Jesús. En medio de la noche, celebramos la alegría de la luz, el encuentro de la luz. Sábado de la vigilia. Acá en San Pablo, la vigilia de la Pascua va a ser a las veintiuna horas. Nos encontramos a las veintiuna, para celebrar la vigilia pascual. Y el domingo, tenemos el día de la Pascua, pero, el día de la resurrección de Jesús. Pero a la noche del domingo, del domingo a la noche del domingo diecisiete, lo que vamos a hacer es el vía luchis, el camino de la luz. Así como lo acompañaremos mañana a Jesús en el Viernes Santo, en el vía crucis, el domingo, después de la misa de las diecinueve, ocho menos cuarto de la noche, por ahí, hacemos el vía luchis, el camino de la luz, con el sirio de la Pascua, que significa Jesús resucitado, la resurrección de Jesús. Entonces los invito para todos estos actos, y que tengan una muy, pero muy felices Pascuas. Y acerquémonos, y recibamos a Jesús con alegría. Gracias, hasta el próximo jueves.